¿Qué es lo que dice que va a ser en un momento? De nuevo, repasemos el versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Voy a hablar en contra. Eso me suena no a bendición. Y fíjense la palabra, las acciones que tiene esta palabra. Dice después, ¿a qué es lo que habla? Le voy a hablar a los pueblos, le voy a hablar a las naciones. Pero fíjense la acción que lleva la palabra. ¿Qué dice? Oh, wow, dice voy a arrancar. Escuchen bien, voy a arrancar, dice. La otra palabra, ¿qué dice que va a ser? Voy a derribar y voy a destruir. Ok, tomemos estas tres palabras. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a arrancar, va a derribar y va a destruir. Si usted analiza bien con lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, ormá al hijo. Porque si no, ormá al hijo. ¿Qué es lo que viene del hijo? El enojo. Y cuando una persona está enojado, es el principio. De una reacción que puede provocar algo mayor, la ira. Y cuando una persona está alirada, es cuando puede arrancar, es cuando puede derribar y es cuando puede destruir. En otras palabras, hay muchas personas que han sido llamadas al servicio de Dios. Hay muchas personas que Dios las ha llamado con ministerio poderoso, para que les sirvan a Dios, para que con todo lo que ellos hagan, ormá al hijo. Que si tú hagas, ormá al hijo. Que si tú haces, ormá al hijo. Dios los ha llamado. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Hoy en día, muchos de ellos han sido derribados. Muchos de ellos han sido arrancados de los lugares. Y muchos de ellos han sido destruidos. ¿Por qué? Porque no orran al hijo. En otras palabras, yo debiera de preguntarme si mi vida está ormando a mi hijo. Si mi proceder honra a Jesús. Si mi hablar honra a Jesús. De lo contrario, si mi vida no honra a mi hijo, yo me estoy exponiendo para ser arrancado, para ser derribado y para ser destruido. En otras palabras, para perder la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Pero no nos queremos ir. Vamos a ver un poquito más abajo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 8. Escuchen bien. Aquí viene la palabra de esperanza. Díganme la palabra de esperanza. Y dice la palabra de versículo 8. Pero, pero si, eso fue, me gusta el pelo de Dios. Porque el pelo de Dios es la esperanza. Aleluya. Nínive tiene que ser destruida. Pero si Nínive, pero si Nínive. Si Nínive se arrepiente. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero si esos perros se convirtieron de su maldad. Contra la cual hablé. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacia atrás. ¡Guau! ¡Qué tremendo Dios! Hay algo que lo puede hacer cambiar a Dios. Miren, cuando Dios decide hacer esto. Y usted no quiere hacer cambiar a Dios. No hay nada que pueda tocar el corazón de Dios para cambiar la idea. Una persona, un corazón verdaderamente arrepentido en la presencia. Nínive va a ser destruida. ¿Qué va a ver el mensaje? El que aquí la pedía, Nínive iba a desaparecer del mal de la tierra. Pero cuando llegó el mensaje a Nínive, ¿qué pasó? El rey dijo, muchachos, aquí a partir de mí. Ustedes y todo el pueblo. Y los animales, y los niños que estaban mal mamando. Tres días de año sin comer y sin beber. Y se pusieron todos en servicio. Y Jehová se arrepintió. Del mal que le había pensado hacer. En el enojo de Dijo y en la ira de Dijo solamente hay un pensamiento. Se llama arrancar, derribar y destruir. Pero en el arrepentimiento. Vamos a ver qué hay en el arrepentimiento. Versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay en el arrepentimiento? Hay edificación. Y hay un nuevo tiempo para que Dios va a plantar. A su nombre, gloria. Mi alma adora la gloria de Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Aleluya. 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 Seguimos leyendo versículo 10. Pero si, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá. Y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, en otras palabras, es un llamado de Dios. En este día Dios nos está haciendo un llamado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Conviértanse. No solamente usted diga, caray, yo estoy caminando mal, la verdad sí es cierto, pero Dios sabe, Dios va a tener... No diga así. Si usted dice, yo estoy mal, haciendo mal, dice la palabra, dice, conviérdete. Alabándose en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificarte y Dios quiere un ser valido especial para ti. Pero usted nunca va a tener esas bendiciones, esos frutos, si no se arrepienten. Si no cambian su vida en su corazón. Aleluya. Mi alma alaba a tevar. Ahora sigan conmigo, versículo 12. Entonces ellos tuvieron una respuesta para Dios. ¿Y qué le respondió el pueblo a Dios? ¿Qué le dijo el pueblo a Dios cuando Dios le estaba hablando? Entonces dice allá la palabra de Dios. Ellos dijeron, es en vano porque en vos de nuestros ídolos sirenes y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¡Guau! Eso está fuerte. Escuchen que es respuesta para Dios, hermano. Usted se imagina una persona mandando a Dios de esa manera al Creador. Como diciendo, no te demas con mi vida, déjame vivir mi vida tranquila. Vete, tengo a lo tuyo, déjame y yo voy a seguir el malvado deseo de mi corazón. Eso es terrible. ¿Qué dice la palabra de Dios en los ídolos, versículo 13? Por tanto, así dijo Jehová, preguntar ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Dios mismo, hasta Dios mismo está sorprendido de esta gente, hermano. Hasta Dios mismo está sorprendido de la respuesta de este pueblo. Escuchen, dice lo que es, miren esa frase, dice, gran fealdad ha hecho la virgen de Israel. Faltar, dice, faltará la nieve del Líbano, del Líbano, la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Pero note lo que dice el versículo 15, hermano, qué tristeza. Porque mi pueblo me ha olvidado. Incensando, o sea, levantaba el incienso a lo que es vanidad, o sea, adorando ídolos, dioses extraños. Y dice, y ha tropezado en sus caminos, o sea, que están caídos, la persona que tropieza se cae. Están caídos. Están caídos en las celdas antiguas para que caminen por celdas y no por caminos transitados. Esto me recuerda hace unos días atrás que Dios hablaba de los que cortaban caminos. Escuche bien, versículo 16, para poner su mierda, ¿en qué? En desolación. Hermano, nosotros somos los que ponemos nuestra vida muchas veces en desolación. Nosotros somos los que somos provocadores de los malos que van juntos. Nosotros somos, ¿por qué? Tenemos que vivir siempre derrotados, derribados, arruinados. Porque no honramos a Jesús con nuestro modo vivendos. No honramos a Jesús con nuestra forma de vida. Alabamos el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Pero dice la palabra fealtad, ¡gan fealtad! ¡Aleluya! Para poner su tierra en desolación. Objeto de burla perpetua. Diga conmigo, burla perpetua. Usted no sabe que la persona que está en los caminos de Dios y luego se aleja de Dios. La gente que conoce a usted y dice, pero si tú pasas de él, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. La gente después que le mira a usted, ¿qué es lo que hace? Se burla de usted. La gente no te respeta. La gente se burla. Pasamos a ser objeto de burla. En otras palabras, si somos vasos, si somos vasos, viles, somos objeto de burlas. Pero si usted es un vaso de burla, usted es una persona respetada en donde quiera que te entre. Es una persona admirada donde quiera que usted vaya. Alabando el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios también allá en el versículo 16. Todo aquel que pasara, por ella se asombrará y meneará la cabeza. De nuevo, diga conmigo, asombró y meneará la cabeza. ¿Cuánto usted ha visto que pasa eso? ¿Cuánto pasa esas cosas? Que dice la palabra, la persona viene, mira a otra persona y dice, ¡Debe! ¿Verdad? Y después hace esto. Eso es si somos vasos, viles. Alabados en el nombre de Jesús. Versículo 17, y aquí finalizo por este. Dice allá, dice, Como viento solano los esparciré delante de los enemigos y le mostraré las espaldas y no el rostro. En el día, ¿de qué deseo? O sea, en otras palabras, se van a perder. Honremos al Hijo. Dice que la palabra honrar significa que, preferir. Escuche bien, no se me duele. La palabra preferir significa, escoger. Pero dice la palabra que Moisés, lo enseña la Biblia, Moisés escogió, Moisés preferió ser maltratado con los hijos de Dios antes de que gozar los pecados temporales de esta vida. Pero, en otras palabras, Moisés preferió a Cristo. Abraham, que estaba establecido en un de los calderos, un hombre rico, un hombre colombiano con una reputación. Pero Dios le dijo, Abraham, sígueme y yo no creo en la tierra. Él prefirió dejar a un de los calderos y seguir detrás de Dios. ¿Qué más podemos decir de la vida también del hombre llamado Noé, que construyó el arca? Siendo 20 años, Noé, prefirió dar el mensaje de salvación, aunque 8 se salvaran. La pregunta es, ¿a quién estamos prefiriéndonos, a quién estamos prefiriendo en este tiempo nosotros? En otras palabras, ¿a quién estamos honrando? Si somos vasos de uso miles, estamos dándole la honra y levantando y ensalzando a Satanás. Pero si somos vasos limpios, estamos honrando a Cristo. Y para finalizar en esta hora, digo la palabra en Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 30. Marquen en su Biblia. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 30. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo conmigo, yo creo que se ponga sobre su pie. Y va a leer contigo la palabra, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, tenga cuenta que el que le está diciendo no es el pastor de Esteban, es Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que él dice? Yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andaría delante de mí perfectamente. Díganle, Dios, ¿no sería una bendición maravillosa, hermano? Hablar de perpetuidad significa eternamente tú y la casa de tus padres. Es una bendición maravillosa. Pero miren lo que la palabra de Dios dice después a continuación esto. Más ahora, ha dicho Jehová, Nunca yo haga, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué significaba la palabra usar? Preferir, escoger. Pero dice el Señor, pero los que me tienen en poco, los que me desprecian, los que no me escogen van a ser tenidos en poco. Como se tiene un tarro de garbage, como se tiene un tarro de basura, ¿usted no siente mucho aprecio por un tarro de basura? Usted viene un tarro de basura y usted no tiene poco. Pero si a usted le dan una vasita, una olla nuevecita, o le dan un recipiente nuevecito que puede ser útil para usted, usted lo agradece y le damos un pedido. Y él se siente feliz, lo admira. Quiero decirte en este día, tú y yo fuimos creados. Tú y yo fuimos creados, joven. Amado hermano, amada hermana, amado niño, nosotros fuimos creados para honrar al Hijo. Y no importa el proceso que pasemos de limpieza, usted y yo tendremos que pasar el proceso, pero terminaremos honrando al Hijo. Nuestra vida honra al Hijo. Con lo que hablo, con lo que vivo, alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero que usted haga un pequeño autoexamen de conciencia. Cierre sus ojos, no mire ningún lado, solamente cierre sus ojos y mire para adentro de sí. Y pueda pensar, estoy honrando a Dios con mi manera de vivir. Estoy sirviendo a Dios con temor, y estoy con alegría delante de Él con temblor. Piense, porque el que dice esta palabra, no hace el pastor luna, es Jehová, Dios, de los ejércitos. Y la palabra nos enseña que Dios nos ha escogido para honrarle a través de nuestro servicio. Y como dice allá un dicho, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. hasta que usted y yo no comencemos a servir, no estaremos preparados para aprender a vivir. Y lo que no sirve, no sirve. Y lo que sirve, sirve. Oremos a Dios. Vaya delante de la presencia de Dios, vayamos delante de la presencia de Dios y dígale, Señor, yo quiero preferirte a Ti. Como hay una alabanza que por ahí dice, prefiero a Cristo antes que tenerlo en los reinos de este mundo. Prefiero a Cristo. Eso significa, tengo el deseo de honrar a Dios. Levante una oración donde usted está allí. No espere que yo le diga la oración. Usted tiene que orar. Usted tiene que presentarse delante de Él. Y decirle, Señor, permíteme ser un vaso de oro, un instrumento útil en tus manos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy al asistir o fiel Señor. Todo lo sabes de Él cuando miras el corazón. todo loco es muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola vida. Ser un sirviente de Cristo. que cuando mi vida nada puede ocultar vida, lo digo, vivo. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé, gloria a Dios que no puedo dejar que tu mirada cuesta en mí me llena de paz oremos a Dios en el Dios y luego a ti que puedas en las alturas de los cielos tú que has traído esta bendita para nuestra vida para nuestra corazón hombre, amigo yo Padre me presento Padre Santo como la persona aquí en 12 con Dios Padre para tener aquí en este lugar y pido perdón por mi vida pido perdón por mi familia pido perdón por cada uno de los que están bajo el alero de este ministerio pido me perdón en este día Señor si hemos preferido otras cosas antes que servirte si hemos despreciado tu servicio por hacer otras cosas yo te pido perdón en este día si ha faltado temor en medio nuestro si ha faltado temor y alegría en servirte reconocemos Señor que no hemos podido Señor amado honrar que de la manera correcta muchos de los que estamos aquí es porque no ha habido un proceso terminado todavía de limpieza pero Señor así como se rompió el barro en las manos del alfarero así rompe nuestra vida en este día y haz una vasija nueva donde podamos ser portadores del agua del aceite de la harina en otras palabras que nuestra vida sea una vida llena del Espíritu llena de palabras de Dios llena de palabras de vida para otros y podamos ser así útiles a tu propósito pídele a Dios en este día Señor ha de mi vida un vaso yo quiero ser Señor amado como el vago en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso el vago aquí hay un vuelo Dios que no me desprecio aquí hay un vuelo que este Señor me prefiere aleluya yo quiero ser Señor amado como el vago en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso oh gloria yo quiero ser Señor amado como el vago en las manos del alfarero de toda mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser un vaso de nuevo Jehová Jehová te bendiga y te guarde Jehová alza su rostro sobre ti y deja de ti misericordia Jehová te sonría y ponga en ti paz tú que en este día le has preferido tú que en este día le has escogido a Él Dios te bendiga y te guarde que Dios te dé una puerta para que salgas y una puerta para que entres y sea bendito en tu caminar de día y de noche y a mí desconfiadamente bajo el abrigo del Altísimo Jehová será tu defensa Jehová será tu castillo tu torre fuerte el sol te fatigará de día ni la dura de noche no se dormirá Jehová estará contigo y irá delante de ti y detrás de ti y por tierra maquita soy te rodeará por un camino vendrán los enemigos en contra de ti y por los cieles estarán huyendo delante de ti Jehová ¡Gracias! Gracias.